¡Ay chicos! ¡Es un hermoso día y un día perfecto para hacer cosas increíbles! Y es que el día de hoy vamos a empezar tomando una rica malteada en el restaurante de malteadas y dulces. Porque la verdad es que hace tiempo no vengo acá, a mí no soy yo, a mí no me gustan mucho los dulces. Pero a veces hace bien un poquito de chocolatito, un chocolate caliente. No sé si hace frío por donde están chicos, díganme de dónde son en los comentarios. Pero aquí está haciendo mucho calor, pero me provoca de vez en cuando, ¿no? Un chocolatito, qué sé yo, así calientito. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, qué divertido jugar Pau! ¡La verdad me encanta jugar Pau! ¡Está muy divertido! ¿Qué haces tú acá y por qué estás acá? ¿Mora? Sí. Bienvenida al primer día de trabajo mío. ¿Qué tal? Ya puedo decirte. Adiós. ¿Por qué estás trabajando aquí? Aquí había otra chica. La chica trabaja mejor que tú. ¿Qué haces tú acá? ¿Qué? Es mi primer día de trabajo, morita. Ya déjame en paz. ¿Qué cosa quieres llevar? Pero ¿qué vas a trabajar tú? Si tú no sabes hacer absolutamente nada. Pero es mi primer día de trabajo. Te voy a comer, mora. Por favor, entiéndeme. Ya déjame jugar Pau. ¿Por qué esto? ¡Ay, Pau! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡No puedo llegar hacia allá! ¡Quítalo tú! ¡Déjalo Pau! ¡Ay, está bien! ¡Ya lo quité yo! ¡Ya lo quité yo! ¡Ya, bueno! ¡No quiero que lo quites! ¡Ya lo quité yo! ¡No lo quites! ¡Ya lo quité yo! Vas a hacer que mi Pau me abandone y se vaya, ¿eh? Así que, por favor. ¿Pero qué haces jugando Pau si estás literalmente en horario de trabajo, ves? Yo no sé quién... ¿Qué? Yo no sé por qué al niño se le ocurrió darte a ti trabajo en ese local. Es porque soy guapo y eso trae a los clientes. ¿Qué vas a hacer, guapo, si ni siquiera puedes abrir los ojos? ¡Míralos! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Era para mi Pau! ¡Tú qué quieres! ¡Tú qué quieres! ¡Ya quisieras! ¡Mira, ¿sabes qué? Mejor atiéndeme. Ok, toma, toma. Lo único que tengo será... ¡No, no, no! ¡Quiero una pizza! ¡Uy, plata! ¡Rápido! ¡Una pizza! ¡No tengo pizza aquí, pero gracias por la plata! ¡No, dame pizza! ¡Tienes que atenderme! ¡Tienes que atenderme! ¡Dame una pizza! Escúchame, te va a llegar a tu celular una encuesta de... ¡No quiero un impone! ¡No me cuesta! ¡Dame una pizza! ¡Le pones 10 ya! ¡No, no! ¡No te compitas! Te juro que si no me das lo que te estoy pidiendo, voy a decirle al jefe de este local que te reporte porque atiendes mal, atratas mal a la gente, le andas dando besos a todas, así que las que vienen acá al local, así que ya te dije. ¡Es de cortesía un beso! ¡Dame otra pizza! ¡Dos pizzas! ¡Uy, uy, uy! ¡Y una hamburguesa! ¡Uy, uy, uy! ¡Y una comida de perro y te la vas a comer tú! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias, gracias, mora! ¡No! ¡Propina, propina, propina, propina! ¡No, damete! Voy a hacer que te despidan, mira, envío... Ya, ya está. No, 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 escúchame, mora, 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 no, 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 no hagas eso. ¡Tengo joderá! ¡Ya tengo solo mi joderá! Ok, ya llevarte, voy a enviarle jefe, jefe de local, de cosas dulces, ahí está, por favor, mira la prueba, así que... ¡Empi! Lo podemos arreglar, lo podemos arreglar. Enviar. ¡Ja! Escúchame, no, 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 no hagas eso, bórralo, bórralo, bórralo. ¡Uy, mira, justo dijo, uh, gracias por decirme, estoy tomando las cartas en el asunto, quizás le bajemos todo el dinero del pago de este mes. ¡No! ¡Uy, mira tu mensaje! Escúchame, hagamos un trato, si tú dices que es una broma del jefe, yo limpio tu baño toda la semana completa. No, no quiero porque no me atendiste y te robaste mil cuatro dólares. ¡Adiós! ¡Me voy a vengar, eh! ¡Me voy a vengar! ¡Me voy a vengar, ya te dije, me voy a vengar! ¡Véngate, véngate, véngate, te lo mereces! ¡Ay, se lo mereces, chicos! ¿Vieron lo que estás haciendo? Literalmente no importa nada. Por cierto, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para un nuevo video como estos. El aumento de like del día de hoy, chicos, van a ser 875 likes. Y también la palabra del día de hoy va a ser... Yo digo que es sorpresa, no sé por qué, pero sorpresa. Así que ponlo en los comentarios y tiene el corazóncito. Pero bueno, ya molestamos a Epic. Bueno, Epic nos molestó a nosotros, se lo merece, Epic, la verdad. ¡Ay, pero miren, chicos, qué bonito está el día! Bueno, el día estuvo bonito, aunque Epic me lo haya malogrado, el día estuvo bonito. ¡Uy, creo que acaba de pasar por ahí, Epic! Sí, miren, miren que está corriendo por ahí. ¡Uy, que no me vea, que no me vea! ¿Qué hace? ¿Qué hace por mi casa? ¡Ay, ahora sí, esto le pasa por hacer que me despidan! ¡Ahora sí, voy a trolear a Mora con este grande frasco que me dio el brujo del pueblo! ¡Va a trolear a Morito! Está encima de mi cerca, pero parece como si estuviese volando y está diciendo algo de troleo. ¿Qué? ¿Qué me va a trolear? ¡Mora, estoy fuera de tu casa! Chicos, no se dio cuenta que lo escuché. Eso quiere decir que él me quiere trolear con una poción del mago que creo que le ha dado. ¿Qué pasa, Epic? Ádame la puerta, Mora. Tengo una sorpresa para ti. Ah, Epic, escúchame. Estoy atrás de mi casa y me voy a visitar a Dagar y Nacho, la verdad. ¡Ya voy, ya voy! No, 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 todo bien. Uy, chicos, 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 se está viniendo. Escúchenme, vamos, tenemos que hacer algo. Mientras que él viene de forma lenta, seguro, por acá, tenemos que hacer algo. Tenemos que ir a la casa. ¿Por qué tengo mi... ¿Por qué hay un bloque de mi casa sin nada? Siento que esto fue cosa de Saku. Saku es que últimamente, chicos, ustedes no han visto, pero Saku literalmente está haciendo travesuras en todo el mundo. Pero bueno, chicos, vamos a ir a la casa de Dagar y vamos a... Como Dagar tiene casi la misma King que yo, lo que vamos a hacer es ir a su casa. Vamos a... Bueno, vamos a confundirlo para que él crea que Dagar soy yo. Y le tira la poción a Dagar y vamos a ver qué pasa porque al final se va a arrepentir. Porque encima de querer trollearme a mí va a terminar trolleando a Dagar. Así que vamos, chicos, chicos, corren, corren, corren. Creo que está cerca. Ay, mira, no sé dónde se ha ido, pero vamos a la casa de Dagar rápido. ¡Oh, mira, justamente está ahí Dagar! Y bueno, Nacho, no sé dónde está, pero está Dagar. Vamos a tocar el timbre. ¡Hola! ¡Hola, Dagar! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Morita? Hola, Dagar. Escúchame. Epic no ha venido por acá cerca, ¿no? No está por acá. No, no lo he visto, la verdad. No, ok, ok. Escúchame, lo que pasa es que mi baño se ha malogrado, ¿sabes? Epic lo usó y mi baño tuvo ahí problemitas, ¿no? Por culpa de Epic. Pero, ¿me puedes prestar el tuyo, por favor? Ah, ah, escucha, escucha. Esto es fácil de solucionar, la verdad. Mira, hay un árbol justo atrás de mi casa. ¿Puedes ir por ahí? No, Dagar, prestarme tu baño. Ay, está bien, pero quiero que este video tenga una meta de 2.000 likes, ¿ok? 2.000 likes, ¿seguro? 2.000 likes, sí. 2.000 likes, chicos, por Dagar, así que dejen tu like. Y que se suscriban. Por cierto, Dagar, son como las 6 de la tarde. Son como las 6 de la tarde, así que la verdad es que tengo miedo de regresar a la casa tan de noche. Pero me prestes tu baño. Sí, 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 pero por favor, no lo quiero ver el baño, ya sabes cómo. Quiero que esté limpio, ¿eh? Quiero que esté limpio. Yo no hago nada de eso. El que siempre destroza los baños es Epic. Así que Epic lo me invito. Fui para tu casa y tu baño, la verdad, estaba uf, 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 uf. Fue justamente, justamente por lo que te digo. Epic no sé por qué viene a mi baño, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que hace? En vez de irse a su baño, llega a mi baño y dice, me gusta tu baño porque puedo destrozarlo. El mío ya está bien destrozado. Y lo destroza. Ay, no puedo creerlo, pero qué sucio ese sujeto. Ay, pero muy guapo. Pero bueno, ya, ya puedes pasar al baño. Sí, voy al baño. Pero cuando yo necesite, espero que me lo apretes igual, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Ay, chicos, vamos a ver. Epic de seguro debe estar... Uy, mire, 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 justamente lo estaba viendo. Uy, sí, 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 mire, mire. Ahí está Morita, ahí está Morita. Toma mi función troll por hacer que me despidan. ¡Mora, tómala! ¡Ah! ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No! Epic les dieron la... ¡Eh! ¿Qué me ha caído? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Dagar, Dagar, estás bien. Chicos, Epic le tiró la poción a Dagar y... ¿Qué? Dagar se... Ay, ¿por qué está lloviendo? ¡Dagar se transformó en mujer! Ay, y si me lo hubiese tirado a mí, yo ya soy mujer. O sea, yo me hubiese convertido otra vez en mujer. ¿Cómo así? ¡No! Eh, Dagar... 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 ¿Eres tú? ¡Sí, soy yo! ¡Mira lo que me hizo el tonto de Epic! ¡Tenemos que vengarnos! ¡Yo no quiero que esto pase! ¡Me tiró la poción! ¡Mora, decimos que te valora el baño! ¡Te hace esto! ¡Lo sé! ¡Lo sé, Dagar! ¡Mira lo que hace! ¡Vamos a vengarnos de Epic! ¡Chicos! ¡Digan en los comentarios si quieren que Dagar, mujer y yo, Mora, nos venguemos del tonto de Epic y de estas cosas que ha hecho! Y de hecho, le tiró la poción y se fue, ¿verdad? ¡Sí, es un tonto! ¡Me tiró la poción y ni siquiera supo! ¡Pensó que eras tú! Y ni siquiera se dio cuenta y se fue corriendo. ¡Él debe estar re feliz pensando que te troleó a ti y me terminó troleando a mí! ¡Ay, no te preocupes! ¡Yo sé que es un tonto! ¡Pero chicos, Dagar se convirtió en mujer en Minecraft! ¡No!